Sonrean, digan whisky Dale, dale, dale Uy, eso estaba la chucha Adiós Adiós Día pati Vos te quieres dejarlo por lado Si, no se cache bueno Es típico de C4, exposition 264 Vamos a dejar más arriba el bote, el lado de la roca El dragicad Era muy rajado vaya Ahora, olvídalo Uy, se cayó el El amarga